¿Sabías que los árboles autóctonos son fundamentales para proteger la biodiversidad? Los bosques nativos concentran más de la mitad de la biodiversidad terrestre del planeta. Juegan un papel fundamental en la regulación climática, el mantenimiento de las fuentes y caudales de agua y la conservación de los suelos. Son hogar y sustento de comunidades indígenas y campesinas y de ellos obtenemos bienes y servicios indispensables para nuestra supervivencia como alimentos, maderas y medicinas. En 2007 se sancionó la ley de bosques en la Argentina que apenas logró bajar la deforestación indiscriminada de los bosques, pero se sigue con los desmontes en muchos casos ilegales o fraudulentos. Las plantas exóticas e invasoras comprometen a los bosques nativos a los montes y a las selvas. Las áreas boscosas de nuestro país son Selva Misionera, El Espinal, Selva Tucumano-Boliviana, El Parque Chaqueño, Bosque Andino Patagónico y El Monte. Los árboles que debes plantar y conservar según la región en donde vivís son El Palo Rosa y la Abraucaria en la zona misionera, El Nogal Criollo nativo del norte de Argentina de las provincias de Catamarca, Salta y Jujuy, El Ceibo, Jacarandá, Lapacho Rosado, Ibirá, Puitá, Guazú, Pezuña de Güey o Pata de Vaca en el norte del país, La Acacia Visco en el norte y centro del país, El Palo Borracho, Rosa y Blanco y El Palo Santo o Quebracho Colorado en la eco-región chaqueña, El Tabaquillo en las sierras de Córdoba, Ombú y Falso Pimentero nativo en el centro de la Argentina, Sauces desde el norte hasta la provincia de Santa Cruz en el sur de la Argentina Y el Alerce en la Patagonia A tener en cuenta a la hora de plantar. Según el ancho de la vereda se utilizan ejemplares de distinta magnitud, según corresponda. Las hochavas de cada esquina deben estar libres de arbolado favoreciendo la seguridad vial. Hay que buscar árboles que en invierno pierdan sus hojas favoreciendo el paso del sol y en verano nos protejan del calor con su follaje. ¿Qué beneficios tenemos con las especies autóctonas? Favorecen la biodiversidad, ofreciendo alimento y refugio a innumerable cantidad de especies de aves e insectos. Tienen valor ornamental por su floración y follaje. Cumplen funciones ambientales como moderar la temperatura y los vientos. Retrasan el escurrimiento superficial de las lluvias. Oxigenan el aire reteniendo el carbono. Retienen el polvo atmosférico y bajan la contaminación sonora y visual. Son de fácil cultivo y fácil propagación. Se adaptan perfecto al clima local y son resistentes a las plagas y las enfermedades. Los árboles son nuestros aliados ambientales. Cuidarlos es nuestra obligación. Obra Sur trabaja para desarrollar y promover emprendimientos urbanísticos que ofrezcan actividades, servicios y propicien un entorno sustentable. Promover el desarrollo integral transformando el futuro. ¿Te gustó? Ponle me gusta, seguinos, compartilos. Todo lo que vos vas compartiendo cada vez lo ve más gente, cada vez se enteran más. Y cada vez empezamos a entender cómo viene este esquema en el que tenemos que empezar a tomar conciencia y empezar a saber un poquito más de qué rol nos toca en esta sociedad. ¡Gracias!